No las toman bien, aquí está, una de las curvas precisamente, vamos a la recta final, atención que está atacando, mucha protección social, está atacando Cuba también, la moción es grande, la definición de la etapa, estamos para cerrar la etapa, tremendo embalaje, Cuba, 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 ¿qué pasa aquí? Me parece que Carlos ha perdido Cuba, le ganaron la batalla. Ahí en la línea de meta ya vamos a tener tiempo oficial y lo que es la información oficial con nuestro compañero José Pérez sobre quién fue el que se llevó la etapa del día de José.